Lo único que quiero es estar con Hazel cuando nazca nuestro bebé. Pero tengo que convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Sos. Él haría lo mismo por mí. Si no regreso a casa, pues... cuida de ella y del bebé, Polo. ¡Oh, oh! ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson no ha estado empinando el codo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una maldita broma. No pienso abandonar a Sosman. Díselo al capitán, porque aquí no hay lugar para un segundo incapaz de seguir las órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserin. ¿Qué acabas de decirme? Lo que oyó. Mejor lárgate mientras puedas caminar. Davis me lo contó. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! No pienso irme. ¡Dije que te largues! ¡Maldita sea! Las órdenes eran replegarse. Pero no podía abandonarlos. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso hasta que llegaron los refuerzos, pero... Nunca llegaron. Nunca llegaron. Creo que tienes razón. Conseguí que mataran a mis hombres. Vete ya. ¡No sin mi pelotón! Tú crees que tienes agallas, ¿verdad? Pues intenta cumplir con tu trabajo día tras día mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Torner jamás se habría rendido a mí! ¡Torner! ¡Está muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio demasiado! ¡Tú no sabes nada de sacrificios! ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores. Mi boleto a casa. Podría haberlo tenido todo. La bienvenida de un héroe. Abrazar a mi chica. ¡Carajo! ¡Hasta una estrella de bronce! Pero tengo una última misión. Debes estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. ¡Sargento! Dije que firme, maldita sea. Si quieres apuntarte, es tiempo. Fuera de mi vista, carajo. Estamos todos aquí. No todos. ¡Tomemos ese puente y encontremos a nuestro chico! Sí, Cabo. Si Sosman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está el último puente sobre el Rhin. Si conseguimos que este convoy cruce, estaremos en el corazón del país. Nos reventaremos. Miren, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vengan conmigo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vengan conmigo! ¡Sí, sargento! ¡Vamos! ¡Hey! No hagas que me arrepienta de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! ¡El convoy nos va a dar cobertura mientras avanzamos hacia el puente! ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Lévanse! ¡Insta! ¡Fuego cruzado! ¡No se detengan! ¡Sigan presionando! ¡No se detengan! ¡Sigan presionando! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Presiones! ¡No vamos a dejar de bajar este puente! ¡Sigan avanzando! ¡Espárenle a la derecha! ¡Adelante! ¡Van a la presión! ¡Van a la presión! ¡ START! ¡Van a la presión! ¡What! ¡Vamos! ¡Al puente! ¡Vamos! ¡Ven a todo! ¡Vamos! ¡Van a la presión! ¡No se detengan! ¡Vamos! ¡Lleguen al puente! ¡Lleguen al puente! ¡Lleguen al puente! ¡No sigan presionando! ¡Es todo en el contrario escuro! ¡Ya! ¡Hacia la torre! ¡Hay que neutralizar esas ametralladoras! ¡Para nada, si hubo por aquí! ¡Aquí tienes! ¡Voy a prendernos! ¡Voy a prendernos! Daniel, el cielo de la planta de la planta! ¡No! ¡No! ¡Apando a las plantas! ¡No! 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 ¡Apando a las plantas! ¡No! ¡Apando a las plantas! ¡Apando a las plantas! ¡Y ahora te han ido! ¡Como! ¡Dani, yo te cubro! ¡Despeja la planta de arriba! ¡Dropas enemigas! ¡Abajo! ¡No te tires al suelo! ¡Está todo despejado! ¡Se los don conmigo! ¡Vamos hacia el puente! ¡Los alemanes volarán el puente! ¡Hay que detenerlos! ¡Stiles, ¿qué sabes? ¡Despliegan todo lo que tienen! ¡Necesitamos tiempo! ¡Nos ocuparemos de las cargas! Iré a la cabeza mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros ¿Listo? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ustedes! ¡Desactiven las cargas bajo la estructura principal! ¡Dartofel replegándose! ¡Agachados y ojos bien abiertos! ¡Enemigo localizado! ¡Paraño! ¡Ajá! 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 ¡Vá! 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 ¡ Van a volar el puente ¿Quién cayó? ¿Quién sigue conmigo? El puente ha aguantado Ha aguantado ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Oye, Daniel! ¡La señal de artillería! ¡No escuchen! ¡Aviones! ¡Tú caos! ¡Intentan bombardear el puente! ¡No me han bajado la cabeza del puente! ¡No tenemos que salir de aquí! ¡No me han bajado! ¡Auye! ¡Marcan misimpio! ¡Vada! ¡Batulás! ¡No! ¡Por culpen! ¡Aquí está! 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 ¡Está listo el humo de señalización! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está listo el humo de señalización! ¡El camino! ¡Hey Daniel! ¡Tengo humo y granadas! ¡Mándalos para acá! ¡Agárralo! ¡Aquí está! 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 ¡Daniel! ¡Aquí está! ¡Sube ahora mismo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Granada lanzada! ¡Ya están todos! ¡Los aviones van a volar el puente! ¡A capturar la artillería antiaérea! ¡Daniels, Howard! ¡Conmigo! ¡Muévanse ahora! ¡Un buen fuego de contención! ¡Ahora! ¡A esas tricheras! ¡Vamos! ¡A capturar la artillería antiaérea! ¡Dangues, ven mármita aérea! ¡No! ¡Bofones detrás de los cargos de tierra! ¡Daniels, vea el antiaéreo! ¡Proteja ese puente! ¡Izquierda! ¡De lleno! ¡Tengo a uno! ¡Sigue destruyendo! ¡Todo a la derecha! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡En la izquierda! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Ya ha visto, Daniel! ¡Está por caer! ¡Tres en punto! ¡Tres en punto! ¡Dos en punto! ¡Tengo a uno! ¡Sigue disparando! ¡Muy bien! ¡Llegaron nuestros pilotos! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡No más… ¡Pero! ¡Dos en punto! ¡Nos van a atacar! ¡Seven! ¡Rigón! ¡Dos en punto! ¡Aaa! ¡Aaaah! ¡Sigue! ¡Aaaah! ¡Suscríbete! ¡Enemigos a la vista están saliendo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡El puente es nuestro! ¡Cabo, Howard! Creo que le debo una disculpa. Me debes mucho más que eso. ¡Allá vamos! ¡Hemos hecho historia, amigos! Los primeros en cruzar el ring. ¿Qué estás viendo, Fritz? Nos informan que hay prisioneros en la zona. Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla. Pero supongo que sabes qué hacer con las órdenes de Davis. Entendido, sargento. Muy bien. Por fin logré mi objetivo. Ser parte del primer pelotón que cruzaba el ring. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras Osiga allá afuera. Tras salir del puente de la misión hacia el este, registramos los campamentos que íbamos encontrando. Creía que sabía que es la crueldad. Pero no tenía ni idea. Una cosa es segura. Lo que vi ahí no lo olvidaré nunca. Nos dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros, incluido Sosman, a un campamento más pequeño a tres horas dirección este. Me aferraba a la idea de que hubiera sobrevivido. Se acabó. Esto parece un campo de trabajo. Parece que esto está desierto. Sigue en llamas. No hace mucho que se fueron. Por ahí hay unas barracas. Daniels, sal, si tú vayan a ver a Hielo, conmigo. Querían ocultar lo que fuera lo que pasó aquí. Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como animales. Por lo que parece, les pegaban. Los mataban de hambre y los hacían trabajar hasta reventar. Por aquí. Por aquí. Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría. Y ningún fuego del infierno podrá limpiar esta lacra. Supongo que los utilizaron como ejemplo. Han matado a los más débiles. A todo el que podía frenarlos. Daniels, por aquí. Daniels, tienes que ver esto. Las huellas conducen a los campos. Ahí debieron llevarlos. Ahí es a donde iremos. Yo no tendría muchas esperanzas, cabo. Le hice una promesa a Sosman. Lo encontraremos, pero no garantizo que sea con vida. Sargento, yo iré adelante. ¡Sosman! ¡Rápido! ¡Reth! ¡Reth, dispara! Todo completa el círculo. Lo que hice. Lo que ojalá hubiera hecho. Es como si toda mi vida me trajera este momento. Tenemos que regresar a casa, hermanito. ¡Paul! 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 Moriste aquí mismo, en la nieve. Todo porque no pude... ¡Mierda! Ya voy, Sosman. No vas a morir, hermano. Ahora no. Hoy no. ¡Osman! ¡Osman! ¡Sosman! ¡Sosman! ¡Reth, dispara! ¡Sosman! Se acabó. Debo estar soñando. ¿Qué te hicieron? Pensaba que nos habían abandonado, que moriría solo aquí afuera. Bebe un poco. Despacio. Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. Porque solo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. Saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia los llamó, respondieron. De todas las sendas de la vida, vinieron a defender la paz y la libertad. Se los agradezco. Y el mundo, también. Y allá donde los lleve ahora su camino, sepan que siempre estarán en una hermandad. ¿Ves? Se acabó, compañeros. Sosman quería que lo tuvieras tú. Tú lo necesitarás más que yo. Ahora tienes un niño. Gracias por el voto de confianza. Lo harás bien. ¿Caballeros? ¡Wins! ¡Regresa tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Sosman. Sargento. ¿Vuelve a casa, Sargento? Ya estoy en casa. ¿Y tú qué? ¿No te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y cuando mi hijo me pregunte qué hice, le diré que luché con la primera y con un loco llamado Pearson. Lo de loco no es suficiente. Si alguna vez pasas por Chicago... Pienso ir. Quizá te sorprenda yendo yo primero a Longview. Siempre serás bienvenido. ¿Sabes? Cuando nos capturaron. No solo fue la libertad lo que nos arrebataron. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos. Buscábamos la manera de sobrevivir. Pero tú... No podrías haber regresado a casa siendo un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi esa vida. Y no podía vivirla. Hasta el final. Hasta el final. El sueño fue distinto anoche. Regresábamos a casa. Juntos. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó que un héroe lo arriesga todo para salvar a su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas. Pero me salió a las dos cosas. Gracias por ver el video.